¡Suscríbete! Pues vamos a ver La quiere Cristiano Llama a B3 y 5 Ahí va Cristiano Va Oblak bajo palos Barrera de 5 en el Atlético de Madrid Veremos rechace ¡Pom! A los cuchillos González ¡Va el bicho! ¡Le pega el bicho! ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡Del Madrid! ¡Le pegó Cristiano Ronaldo! ¡Tocó en la barrera! ¡Le cambió la dirección a Oblak! ¡Marca el Madrid! Luego que me diga Pedrito ¿Para quién es el gol? ¡La pegó el bicho! ¡22 primera parte! Atlético de Madrid 0 Real Madrid 1 Penalti a favor del Madrid ¿Qué ha pasado? Penalti de Solich a Cristiano Penalti a favor del Madrid Además claro eh Primero pide Savic Falta de Cristiano a Savic Y luego dice el árbitro que no Y Savic se escurre Se cae Y tira a Cristiano Es penalti César Muñiz Fernández Sí es penalti Es penalti claro eh Le está diciendo Le está diciendo que se tiró Pero en este caso Es penalti claro ¿El balón cómo ha vuelto ahí de repente A una carrera de Savic con Con Cristiano? Barán 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 toca de cabeza El Atlético no había achicado todavía Y Savic se escurre Él pide falta de Cristiano Cristiano le toca un poco el hombro y le ayuda a no despejar el balón Y luego ahí levanta el pie Y no le deja pasado Yo creo que si es penalti es sin querer Pero la verdad es que le traba Sin querer no existe Ya 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 Ahí está ahí está No tiene intención No tiene intención de derribar lógicamente Pero en la disputa Con la pierna derriba al delantero Amarilla Godín Amarilla Godín que sigue protestándole Junto con el resto de los compañeros Llevan ya un rato protestándole esa acción Pues vamos a perder tiempo Así que casi mejor que saque el penalti Y a seguir Ahí va Oblak Godín El cabreo que tienes con el juez de línea Que le debe pedir Que en la falta de Cristiano Se la hubo a Savic Va el bicho Va a tomar carrera el bicho Ahí va a tomar El aire necesario para golpear el penalti Oblak bajo palo Va a ejecutar Cristiano Chuta Cristiano Gol Y gol, 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 gol Gol, 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 gol Y gol De Cristiano Ronaldo Gol Del bicho Marca Cristiano Ronaldo Marca el animal Marca el depredador Segundo de la noche Atlético 0 Real Madrid 2 Marcó Cristiano Ronaldo Bueno, pero el corner sigue siendo potente El Atlético de Madrid Sigue siendo peligroso Pero tiene que cambiar mucho el Atlético Durante el partido No está llegando con su claridad Mira que va a ganar el Bale Va al expreso de Gález Se mete en el área La pone Cristiano remata Y gol, 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 gol Jugadón de Gárez Bale Buena pelota puso Bale Y Cristiano que iba por delante del balón Tuvo la calidad técnica para aguantar el cuerpo Echar la pierna atrás para dejar palota dentro del marco Marcó Cristiano, marcó el bicho Jugadón de Bale Atlético 0 Real Madrid 3